Venga, Paco, cuéntanos tu experiencia en el centro. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo al centro de Guadalajara? Año y medio, dos años. Y me llamo Paco. Tengo 82 años. No, cabales, pero me falta poco. Y estoy escribiendo una historia. La historia de tu vida, ¿no? La historia de mi vida, de lo que ha pasado. Que ha pasado mucho a lo largo de tu vida. Porque hace mucho lo que ha pasado. Hace un tiempo difícil los que tú has vivido. Hace un tiempo difícil. Y ahora pues me ha presentado eso, que eso yo no quería nunca. Que yo iba a hacer, ni la USP nunca, por los ordenadores. Y pues yo ya sé cambiarlo y poner y seguir escribiendo la historia. Total, que estás contento en el centro, ¿no? No, 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 no. Estoy muy contento y vengo todos los días, los días que es domingo a los días que esto vengo, pero vengo todos los días porque a mí me gusta esto y para cuando me pueda ya voy sabiendo algo.